La verdad que vengo muy contento con esta obra que hoy se inicia y que bueno pues con esto la Colonia Juárez ya va por una tercera obra no se les olvide que empezamos con tapar un drenaje que tenía años y que siempre ha estado la petición y que nosotros lo hicimos realidad posteriormente pidieron la calle Libramiento que también se los hicimos cual debe de ser y aprovechando algunas arterias de drenaje también cerca de esa calle y hoy viene esta obra que ya dijo el ingeniero Mauricio con un monto superior a los 6 millones de pesos hoy queremos que esa puerta sea una de las más bonitas que tenga el municipio de Abasó con esto les demostramos que tenemos las ganas que tenemos la voluntad pero que sin embargo a veces las reglas de operación si nos limitan como nos están limitando ahorita poder dar el toque definitivo para que la Colonia San Juan y los Príncipes tengan agua dentro de tres semanas habremos de arrancar 14 calles en diferentes comunidades del municipio una inversión histórica casi 32 millones en esas 14 calles más 12 que estamos ejerciendo el día de hoy en este boulevard y el otro que va al hospital nos convierte en una de las principales administraciones gestoras en los últimos años muchas gracias a ustedes al restaurante vamos a ver a nuestra vamos a ver a a